Iván, ya está, se encuentra Iván Hernández en... No, no es Iván Hernández, no. Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Armando, amigos? Ya tengo cambiado el apellido, Iván, Iván Rivera. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Armando. Ya reportábamos lo de Altacia, solo que haya novedades, Iván, para agregar. No, no, de Altacia, al respecto, pues, bueno, donde se quedó la noticia, no fueron los sujetos y esperamos información. No sabemos si hay cámaras en los estacionamientos, digo, sí hay, pero sí hay imágenes. Sí hay imágenes, estamos tratando de conseguirlas con personal de la misma plaza para ver si hay características más detalladas del vehículo que utilizaron, ¿no? Porque es una van, pero hay duda de la marca, ¿no? Sí, es una banda, posiblemente, digo, aventurándonos un tanto, posiblemente sea la misma banda, ya que fue el mismo Monus Operandi, llegan, se hacen pasar como clientes, a final de cuentas amagan al personal, que llevan las cosas y salen huyendo de la plaza, ¿no? Entonces, habría que ver si pueden ser captados por las cámaras, si fueron captados, y ver si coinciden, incluso con otro tipo de delitos cometidos en la República, quizás. Que pueden no ser ni siquiera de aquí, ¿verdad? Correcto, Iván. ¿Alguna otra situación en el día? No, hasta el momento, pues nada más, nada más lo que comentaba mi compañero Jorge, todos los casos que necesitaron durante el fin de semana, y pues bueno, no sé si ya hayan retomado el tema de esta persona que salió libre. No, 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 adelante con ese tema, que me parece muy importante consignarlo, porque después de que el gobernador anunció cero tolerancia, recordamos cuando se dio el aviso oficial de las actividades de la brigada militar en Guanajuato, el gobernador Márquez dijo que iba a haber cero tolerancia, que no se iba a permitir ni vidrios polarizados, ni vehículos con el sonido alto volumen, que iban a ser detenidos todos para revisarlos, y bueno, lo que pasó en León el fin de semana, el sábado, contradice totalmente esta situación. Sí, efectivamente, Arnoldo, fíjate que para comentarle a nuestro auditorio, precisamente el día sábado, cerca del mediodía, elementos de la policía municipal y de la policía militar, quienes llevaban a cabo un operativo conjunto, esos operativos que tan anunciados, como bien lo comentas, por el gobierno estatal, pues estaba haciendo un recorrido por calles de la colonia San Javier, al norte de la ciudad, ellos detectan, las policías militares detectan al conductor de una camioneta tipo pick-up en color negro, que conduce, al su parecer, de manera sospechosa, entonces, le marcan el alto, le dicen que se detenga para realizarle una revisión precautoria, pese a que es una persona de 74 años de edad, los militares no contemplan la edad, no contemplan género, simplemente van a hacer una... ¿Qué los hizo sospechar del auto, del vehículo y de la persona, Iván? Viste que de manera extraoficial, pude platicar con algunos elementos presentes en dicho operativo, que estamos comentando, Arnoldo, y me decían que el hombre cuando los vio, comenzó a acelerar la marcha de su vehículo, es decir, ellos llegan por la parte de atrás, lo detectan y bueno, van circulando a una velocidad normal, pero este sujeto comienza a acelerar de manera rara, para ellos ya eso es algo que pone nervioso a la gente, dicen, si alguien no tiene nada que ocultar, pues no se pone nervioso, hay gente que se orilla, nos permite el paso sin llevar sirenas ni torretas, y bueno, nosotros seguimos nuestro camino, me comentaban que vieron esta actitud un tanto sospechosa de este hombre, 74 años de edad, y bueno, los policías militares son los que a final de cuentas le marcan el alto, lo emparejan a bordo de la unidad del ejército mexicano, y le hacen señas que detenga la marcha, no detiene la marcha en el momento, no pasaron más de dos cuadras cuando ya logran hacer que se detenga, ya con gritos y bueno, con un poco más de exigencia, quizás en el tono de voz, y a final de cuentas lo detienen en la calle Tortena Cristiana, esquina con calle Pontífice de la colonia San Javier, hay los elementos militares... Ubícame más o menos, ¿qué zona de la ciudad es esta? Esa es al norte de la ciudad, está ubicada por el bulevar Antonio Madrazo, muy... Antonio Madrazo. Cerca de la colonia Las Presitas, por ese rumbo de ahí atrás, antes de pasar a la zona donde pase el rally, por así decirlo, en esa parte de atrás ya donde comienza a ser comunidad, y ya no... Pasando Boulevard Modelos. Sí, más o menos por aquella zona, exactamente. Bueno, pues ellos le marcan este alto, esta persona detiene la marcha de la camenta finalmente, y se identifica con una credencial de elector como Fernando Padilla Magaña, de 74 años de edad. ¿7 y 4? ¿7 y 4? No, no, no... 74, 7 y 4. 74 años de edad. Ah, porque hemos dicho sexagenario, septuagenario. Septuagenario, sí, 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 la edad ya fue confirmada, 74 años de edad. Esta persona, pues al principio no quería descender de su unidad, del vehículo, de la camioneta que tripulaba, y al final de cuentas accede a que le hagan una revisión. Cuando le están haciendo una revisión de su persona, los elementos encuentran que trae una aportación de arma, le preguntan que si trae un arma consigo, y él le señala que no de manera inicial. Le señalan que no, propiamente ya los militares hacen una revisión de la camioneta, y en el asiento del copiloto, donde no había nadie, nada más viajaba este sujeto, encuentran un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Glock, con un número de serie, el número de serie del arma como tal. Ese número de serie del arma, Arnoldo, amigos, sí coincidía con el que venía en el permiso, pero de inmediato los militares, que son expertos en esta materia, y son quienes expiden a través de la Secretaría de Defensa Nacional, este permiso de exportación de armas, se dan cuenta que los sellos no corresponden a donde se supone que deberían de ir colocados. Es decir, traía unos sellos apócrifos, que no estaban en el lugar en el que normalmente los acomoda la Sedena. Entonces ellos realizan una llamada a sus instalaciones, para corroborar el estatus de esa credencial, de esa arma, y del nombre de la persona. No les arroja mandamientos judiciales, es decir, esta persona no tenía mandamientos por parte de alguna autoridad estatal o federal, por algún delito, pero se les hace raro que el arma no aparezca registrada, bajo ningún tipo de permiso, y tampoco el permiso como tal existe en la base de datos, el número que tiene de folio, Era falso. Era registrado. ¿Perdón? Era falso. Sí, era falso. Ellos se dieron cuenta desde que tomaron el plástico, la credencial, se dieron cuenta que era falso. Aún así, corroboraron la información con sus superiores, quienes les informan que dicho registro no tiene el número de folio correcto, ni tampoco el arma está registrada ante la Sedena. Entonces ellos le dicen a los policías municipales que van a llevar a cabo una puesta a disposición del Ministerio Público, para que investigue de dónde sacó el arma. Cuando están revisando entre sus pertenencias, se encuentran una credencial de lector, que da como domicilio frente a la colonia, bueno, en la colonia La Medalla. Coincidían el nombre de la credencial de lector y el permiso de armas, eso sí, era el mismo, era la misma persona. Coincidían tanto la credencial de lector, el niño que traía esta persona, como el nombre inscrito en la credencial, en la supuesta aportación de arma. El domicilio que les arroja, según la credencial de lector, resulta ser que no existen. Les da la colonia La Medalla, ¿no? La gente que no sabe dónde es la colonia La Medalla, es exactamente en frente del parque Los Cárcamos, sobre López Mateos, entre López Mateos y Morelos. En esa misma esquina, si la gente que nos está viendo ubica, la zona es una zona comercial, no hay como tal casas habitación, salvo unos edificios. De departamentos, exactamente, pero no hay casas habitación ahí. Él dice que vive en una casa que se ubica, fíjate que algo de lo que pude platicar con los elementos, perdón, evidentemente, omitiré sus datos, me platicaba, nosotros lo buscamos a través de Google Maps, es decir, ellos ingresan muchas veces la dirección, aparece en Google Maps la imagen, ahora con estas tecnologías, y ellos interrogan a la persona determinada, oye, ¿de qué color es tu casa? Esta calle alrededor de tu domicilio, el señor cae en contradicciones, porque le dice que es una calle, y ellos dicen, bueno, este aquí es el Boulevard Adolfo López Mateos, y el domicilio que usted me está señalando, pues es un terreno baldío, no hay absolutamente nada ahí, en algún momento hubo alguna bodega, usted es propietario de esa bodega, vivió en esa bodega, y la persona le dice que no, que es una casa, ¿no? Entonces, ya con todas estas inconsistencias, los elementos deciden ponerlo a disposición del Ministerio Público. ¿Cuál va siendo su sorpresa de los elementos, para que imaginemos, pues el grado de enojo, de frustración que sintieron en ese momento, de cuando van llegando a las instalaciones de la delegación norte de policía, esto sobre Boulevard Telles Cruces, ya los estaban esperando, agentes ministeriales, y... hicimos una llamada, no puedes poner a disposición del Ministerio Público a esta persona, porque ya nos habló un superior, y dijo que no te lo recibiéramos, ¿no? Los elementos de policía se quedan extrañados, le preguntan a esta persona, pues, ¿quién es? ¿de quién es familiar? Ellos obviamente sospechando en todo momento, que se trataba de un tráfico evidente de influencias, esta persona ya no les quiere contestar ninguna pregunta, ya los elementos, pues también por ley, evitan hacer un tanto, tantas preguntas, ¿no? A la persona detenida, al menos en ese momento estaba bajo su resguardo, estaba esposado arriba de la unidad, y el personal del Ministerio Público, que estamos tratando de averiguar de quién se trata, le dice a los elementos de la policía municipal, es que, ¿qué creen? Que no se los puedo recibir, porque me acaban de marcar de las oficinas de la Procuraduría, y me están diciendo que no se los reciba, que si ustedes los dejan a disposición por algún delito menor, es decir, por una falta administrativa, pues esta persona va a pagar y va a salir, pero yo no les voy a reconocer, que me lo trajeron como detenido aquí a mis instalaciones, los elementos policíacos y militares, evidentemente, hacen llamadas a sus jefes, a sus superiores, y les indican esta situación, a los elementos militares, me platicaba uno de ellos, que ellos le dijeron que ellos hicieran su trabajo, pusieran a disposición, y dejaran todo ahora sí que en manos de la Procuraduría. El delito que se presumía, Iván, es portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Sí, exactamente, sí, sin el documento que acredite su transporte. Bueno, pero incluso si el documento acreditar, solo que sea ese elemento de seguridad, puede exportar un arma de uso exclusivo del Ejército. Un particular no puede portar un arma de ese tipo, ni con permiso, ¿no? Exactamente, la calibre 9 milímetros, la .38, la .38, la .38, pues no, ninguna. La famosa queja que todo el tiempo están externando el gobernador, el procurador, los alcaldes, de que sueltan a los que encuentran con armas por la puerta giratoria, aquí ocurrió, pero ocurrió de otra manera, fue una llamada telefónica de altos niveles de la Procuraduría de Justicia, lo que permitió a esta persona salir libre, sin siquiera ser consignado, ni nada absolutamente, el influyentismo. Aquí se acaba el cero tolerancia. Exactamente. Es tan bueno que esta persona sí fue ingresada a los separos, hay que comentarle un poco al auditorio cómo se trata de esto. Cuando una persona es detenida, sí detenida por una falta administrativa, no se debe ver en la vía pública, causar alboroto, participar en alguna riña, y tantos otros artículos que tiene este reglamento, es puesta a disposición de las mismas autoridades municipales, es decir, gente de la misma policía, bueno, determina cuál es la falta, ya sea pagar una cantidad de una multa, una cantidad en efectivo, o pasar algunas horas de arresto, ¿no? Esta persona fue puesta a disposición del Ministerio Público, pero finalmente lo dejaron salir, incluso me comentaban los policías, todavía no terminábamos de hacer el parte informativo, es decir, informar a nuestros superiores de esta situación. Cuando esta persona ya estaba platicando con agentes del Ministerio Público, llegó una mujer a acompañarlo, que no viajaba con él en ese momento en la camioneta, llega, lo saluda, le lleva refresco, le lleva unas palomitas, eso lo hicieron mucho en paz, y el señor sentado, muy tranquilamente, comiendo palomitas, y diciendo, les dije que no me iban a hacer nada, y yo ya me voy a mi casa. Los elementos ya no tenían, digamos, por qué detener a esta persona, ya habían hecho su trabajo, pero se veían frustrados al decir, bueno, nosotros estamos corroborando, en la base de datos, esta persona no aparece, el arma no corresponde al tipo de permiso, hay varias inconsistencias, y al final de cuentas, lo dejan salir, este hombre abordó su camioneta, como una, ya tenemos un poco de noticias, quién es Fernando Magaña, es empresario inmobiliario, es socio del fraccionamiento La Campiña, dicen que en ocasiones anteriores, lo habían tratado de secuestrar, bueno, podrían ser justificaciones, no son las formas, portar un arma con un permiso falso, y luego, mediante una llamada telefónica, del procurador, no sabemos si el procurador, de un subprocurador, de algún director, de la procuraduría estatal, ser dejado libre, esa no es cero tolerancia. Exactamente, eso es un evidente tráfico de influencias, y nos vamos a seguir muy de cerca, qué es lo que pasa, para ver si, qué es lo que sucede, con el caso de esta persona, si realmente la autoridad, lo va a tomar en cuenta, o decir que no sucedió, y luego le echan la culpa, a todo el ejército, a los militares, los militares aquí, actuaron bien, y fue la procuraduría estatal, la que rompió los protocolos, Iván, ¿algo más? Por el momento no, Fernando, sería todo, y bueno, nos mantenemos, como siempre, la expectativa de lo que sucede en la ciudad, y los alrededores. Así es, con mucha oportunidad siempre. Gracias, Iván, buenas tardes. Buenas tardes.